El Congreso de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de diversos países del mundo pretende analizar el estado actual de las Ciencias Sociales en América Latina. Un encuentro espectacular en donde pueden concurrir las mentes más creativas y que más han contribuido al desarrollo de las Ciencias Sociales en América Latina. Así como explorar los aportes académicos que pueden ser feitos a partir de la región en cuanto realidad social, política y económica. Quiero a través de esta comunicación alentarlas, alentarlos a que se animen a que presenten ponencias. Los invitamos a ver la página web para revisar las condiciones y presentar cuanto antes sus ponencias para que nos podamos encontrar en este magno Congreso de Ciencias Sociales que se realizará en su cuarta edición. Le invitamos a participar en esta experiencia que es el Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Ciencias Sociales. ¡Nos vemos en Sanamancá! ¡Flexo cruza la tercera!